Oración de laudes de hoy, lunes 26 de agosto, primera semana del salterio. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servir al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Himno. En paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego. Acoge por tu Hijo la oración, que fluye del espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Antífona 1 A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo guardando. Tú no eres un Dios que llame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Antífona 2. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Antífona 3. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros de Líbano. Hace brincar al Líbano como a un ovillo. Al zarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con su ciego, para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor ahora y por siempre. Bendito el Señor ahora y por siempre. Sólo Él hizo maravillas ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor ahora y por siempre. Cántico evangélico. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga próspera las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondada cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oremos. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a María Santísima diciendo, dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grecia amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia, según tu corazón. Amén. Que tengan muy buen día, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.